hola qué tal amigos esta semana veremos el último tutorial de la obra que hemos denominado ángulos simétricos inversos con el hilo de color morado y atando el hilo en este clavo vamos a los clavos de esta vertical ascendiendo por estos clavos de la parte de abajo la parte de arriba y el lado opuesto y y y y ¡Suscríbete! Ahora con el hilo de color blanco realizaremos el siguiente tensado, atando el hilo en este clavo vamos a los clavos de esta diagonal, ascendiendo por estos clavos. ¡Suscríbete! Ahora atamos el hilo en el clavo número 24 de esta fila y vamos por estos clavos, de este lado y del lado opuesto. ¡Suscríbete! Luego con el hilo de color fucsia y atándolo en el clavo número 24 vamos a ascender por estos clavos y estos, de este lado la parte de arriba y el lado opuesto. ¡Suscríbete! Realizaremos la última capa, atando el hilo en este clavo vamos a los clavos de esta diagonal, hasta el clavo número 17. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!